Siento en el corazón una onda pena Al saber que tu amor no es para mí ¿Por qué me niegas mi vida a la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí ¿Por qué me niegas mi vida a la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí Te quiero mi bien, te quiero con locura Y tú no comprendes lo grande de mi amor ¿Qué importa mi bien al fin que no me quieras? Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz ¿Qué importa mi bien al fin que no me quieras? Yo te amo y deseo que seas muy feliz ¿Qué importa mi bien al fin que no me quieras? Yo te amo y deseo que seas muy feliz Yo te amo y deseo que seas muy feliz Yo te amo y deseo que seas muy feliz